Son el próximo paso en las escuelas ahora que en Magallanes la pandemia se mantiene controlada. Establecimientos privados y particulares subvencionados ya las aplican, pero ahora es el turno de los municipales. ¿Allí? Over. Over, muy bien. ¿Qué hay en la casa? ¿En la casa se acuerdan de alguna otra palabra de preposición de movimiento? Onto. Onto, muy bien. En el sexto básico de la Escuela Hernando de Magallanes hicieron esta clase híbrida de prueba antes de retomar sus actividades en esta nueva normalidad pedagógica el lunes. Este sistema mixto de clases está implementado en las 20 salas que tenemos en nuestro establecimiento. Hay que ver las pizarras interactivas, las cámaras, el sistema de audio y los computadores también que van a permitir que el colega, el profesor, pueda ver a los estudiantes que están online también. En Punta Arenas ya hay cinco escuelas municipales listas para iniciar clases mixtas. Son la Hernando de Magallanes, el Liceo Contardi, las escuelas Pedro Pablo Lemetre, Villa Las Nieves y el Instituto Superior de Comercio, que tienen casi el 40% de la matrícula del sistema municipal. No hay ninguna sala en Chile que pueda tener todos los alumnos que son regulares. Por tanto, se ha invertido y en el sistema municipal cinco colegios van a contar con estas aulas, con una inversión muy importante. Es un mecanismo que impone desafíos pedagógicos y que tiene contentos a los escolares. Ahora tengo que ver a la cámara que tenemos ahí y no al monitor del computador. O sea, llevamos un año y medio haciendo videoclases, por lo tanto uno tiene la costumbre de verlos hacia allá. Pero es solamente cosa de costumbre. Pero ha sido bastante amigable el sistema. Tenemos todas las herramientas tecnológicas para tener una muy buena clase. Entretenido, ya que desde casa no interactuamos tanto y ahora en presencial interactuamos más con la tía y todo eso. Ya estaba ya hecha menos en la escuela porque la casa estaba como más aburrida así. Y aquí puedo compartir, jugar con mis amigos. Me parece bien que podamos pasar adelante y poder, sin que la profe tenga que estar haciendo así. Me parece igual bien que algunos estemos más separados para las cosas de un metro. Y que cada semana un grupo venga diferente para acá y uno se quede en la casa. Aquí se preocuparon de mejorar las condiciones tecnológicas para que los alumnos en sus casas vean y escuchen las clases con la misma calidad que los que están en la sala. Esencialmente es la configuración de lo que nosotros conocemos normalmente como un notebook casero, pero que ha sido separado, digamos, en distintas partes dentro de la sala, de manera de que el profe pueda hacer uso sin tener que desplegar técnicamente demasiado equipamiento. Nuestra escuela alberga cerca de 540 estudiantes con la mayor vulnerabilidad social de Punta Arenas. Y para ellos queremos lo mejor. Contó la directora que tras una encuesta a los apoderados, la mayoría optó por mandar a sus hijos a clases, por lo que deberán asistir por turnos semanales para respetar el aforo.